Alístense, empiecen a escribirnos en las redes sociales, pídanos canciones, porque en este momento ha llegado uno de los mejores salseros de los años anteriores, del presente y el futuro, porque yo creo que no va a haber ninguno igual que él. Está con nosotros Maelo Ruiz. ¡Cuchis, cuchis, cuchis, cuchis! Gracias por esa presentación. Tan bonita que me acabas de hacer. Gracias. Hay muchos mejores, yo nunca me considero, pero si tú me lo dices, con mucho respeto. Pero para nosotros sí. Qué lindo, que los muy bonitos, muy lindo. Te apreciamos muchísimo aquí en nuestro país. Te agradezco mucho esa palabra preciosa que me estás diciendo. Y yo me siento aquí como un rey, porque esta mujer es tan linda que tengo al lado. Nosotras privilegiadas, imagínate, tremendo monstruo de la canción, que uno lo menciona y ya todos se van preparando, van alistando. Yo creo que van a dejar las cámaras en automático para ponerse a bailar. Qué bueno, no, mira, yo contento y feliz de estar aquí en este país que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo debo a Colombia. Yo vine a Colombia por primera vez en el 1987, a la fe de Cali, cuando yo pertenecía a la orquesta de Pedro Oconga. Ahí estaba flaquito, ahora no se parecía a mí cuando yo empecé. La voz sí, no cambia pero para nada. Mira, fíjate, fíjate, la voz está intacta en el sentido de que me he cuidado, pero mucha gente me dice, oye, Magelo, cuando tú estabas con Pedro Oconga, tú tenías un estilo de voz finito, bien, y ahora cuando cambiaste ahora para acá, para cuando yo vine con Diego Galé y Codico, que fue para el 2003, pues se cambia un poquito, pero a la gente le gustan los dos estilos, que es lo importante de esto. Y fíjate, esta noche vamos a estar en Keos, discoteca, en el concierto de rumba, de... Yo creo que se puede hacer un concierto de vacaciones. Vacaciones, Día del Padre, fin de semana, de disfrute, de lo que sea, pero que sea una excusa para ir a verlo, escucharlo y bailarse todas las canciones. No, y mañana vamos a estar en Plaza Mayor, en Medellín, si Dios quiere. La otra semana arriba, después los padres estamos en Ibagué, después estamos el 4 en el Pedregal de Jumbo, en Cali, después estamos el 3 con Dinamarca, después estamos el 14 de agosto en Pereira, estamos también, bueno, ¿dónde no estamos? Y así continuó hasta diciembre y el otro año, el otro año. Y entonces voy a estar el 17 y 18 en Canadá, celebrando la independencia colombiana, y el 19 en Los Ángeles, celebrando la independencia colombiana. O sea que voy a estar en otro país, pero con los colombianos. Maelo sería como una combinación New Yorko-Riqueño-Colombiana, una cosa así, ¿verdad? Ahí más o menos, pero me paso más acá que allá. Te pasas más acá. Tú me dices que si vivo aquí en Colombia, contento y feliz que me digan eso. Llegaste por primera vez a nuestro país en 1987 para una feria de Cali, que me encanta eso porque yo soy caleña. Y ahí estaban temas como, ¿te acuerdas con el amor de cristal? Sí. Estaba tu amor como noche de mar, no te quite la ropa, vicio. Ha pasado el tiempo y hoy, igual que una fiera, eres dueña de mi vida, se me falta el alma. Y el más clásico, hola, ¿cómo estás? Esos fueron los éxitos de Pedro Conga. Sí, salta clásica. Y después vino, te necesito mi amor, que jamás habrá nadie igual que tú, mi mundo es de ella. Y en el 2003 firmé con Códico con el maestro Dio Gala y ahí hicimos, te va a doler, por favor, señora. Bueno, amiga. No, es que todos son éxitos en realidad. De todas estas canciones que siempre se piden en los conciertos y que las mujeres gritan, pero maelo, por favor, cántala y repítala. ¿Cuál es la que en todos los países que tú visitas te piden? Más allá de que sea solamente en Colombia. Pues mira, por ejemplo, si es cuestión de romántico, me piden regálame una noche, o me piden hola, ¿cómo estás? O nada igual que tú. Pero si es la poca vergüenza de la infidelidad y del despecho, pues te va a doler. Ese es el clásico. Porque yo siempre cuando voy a los bailes, siempre digo, te va a doler para lo último. Y la gente me dice, maelo, te va a doler, todavía no. Cuando está prendida la gente. Bueno, y aquí para comenzar entonces, ¿con cuál nos vas a delitar? ¿Cuál canción? Bueno, no, yo siempre hago mis cosas a capela, yo puedo cantar. Regálame una noche donde te entregue toda, que solo sea la luna la que acompañe la pasión. Regálame una noche que no termine nunca, donde el cansancio sea solo el vencedor. O puede ser, no, si te vas yo me muero, no, no, por amor de Dios quédate a mi lado. O si no, este amor que me mata, este amor que no entiendo, este amor que da sangre y que envenena el sentimiento. Y el nuevo tema de maelo Ruiz, con mi rico romántico boricua. ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce netal de tus labios? ¿Quién te bajó la luna y me la puso entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? Dime, ¿quién te enamoró? ¿Quién ha tronchado el sueño eterno que vivimos? Dime, ¿qué te pasó? Hoy me sorprende tu adiós. Jamás me amaste como te amé yo. ¿Otra vez? ¿Quién? ¿Quién? Maelo Ruiz. Cuchi, 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 cuchi. Esto que acaba de hacer Maelo solamente lo puede hacer. Un gran artista. Se clica entre canción y canción, recordar inmediatamente cada una de ellas. Y ustedes inspirándonos. Y ustedes inspirándonos. Ay, pero nosotros, todo esto es lo que vamos a poder disfrutar esta noche en Keos, empezando este rumba, concierto de vacaciones. Vamos a hacer 20 temas esta noche en Keos. Así que temas que hice como anteriormente de Pedro Conga y también como solista. Así que van a pasar una noche muy linda. Que ya saben que van a pedir, te va a doler al final y la va a cantar. Aguántense, aguántense. Yo siempre digo, te va a doler, pero te va a gustar. Esa canción que estamos escuchando de fondo es la más reciente. Esa es Quién te enamoró. ¿Quién te enamoró? Es el disco Romántico y Boricua con mi sello MR Record, hecho en Puerto Rico, pero para todo el mundo. Y en ese disco hay compositores colombianos, venezolanos. Por cierto, después de ese tema viene un tema que se llama Amar nunca más, lo juré, que es letra de un caleño, John William Urpegui, y arreglo de un público, Humberto Ramírez. Así que tenemos músicos de todo el mundo entero. Maelo, ¿cómo hace usted para estar en gira promocional de conciertos, producir, viajar, organizar? Denos como ese truquito para que todos podamos también tener esa misma vitalidad, esa misma energía y que todo salga bien. Pues mira, primeramente, esta vida del músico no es fácil, es muy sacrificada. Pero yo creo que el público es el que te anima, el que te quita el cansancio. Porque no es fácil, tú sabes, tú estás haciendo promoción para aquí para allá, estás en baile y todo, pero cuando tú ves un público que te dice una foto, Maelo, o damos un autógrafo, yo creo que se te quita todo lo que tiene. Yo creo que yo para el público siempre he sido no un cantante ni un artista. Yo para el público colombiano y del mundo entero he sido alguien común y corriente como los demás. A mí me gusta vivir la vida como la viven ustedes, me gusta lo que yo hago. Si ustedes hacen su 100% de lo que trabajan, yo también lo hago. Y te doy gracias a Dios por una voz que me dio y yo trato de siempre grabar temas que a la gente le guste. Y yo siempre digo, si tú haces una cosa y gusta, deberías seguir siempre haciéndola para el público. Hay que pensar más en el público que es el que te dice que te puede subir, que te puede bajar. Las cosas llegan cuando a uno mejor le espera y es bonito siempre mantenerla. Y yo siempre tengo muchos recuerdos lindos y yo si algún día de la... Yo sí que me quito la música, pero me llevaré un recuerdo muy lindo del público, del mundo entero, especialmente ustedes los colombianos. Porque ustedes han hecho que yo ir a sitios que yo nunca pensé ir. ¿En serio? Sí, yo fui a Australia, mucho colombiano. A Europa, fui hace poco, a tres semanas, colombiano en cantidad. Si vas a Panamá, que fui la semana pasada, colombiano. Costa Rica, está yendo de colombiano. Canadá está... También, también, Canadá, mucho de colombiano. Yo te digo, ustedes son los responsables de que yo tenga vida, así que agradecido de este país. Asumimos esa responsabilidad con humildad. No, pero buenísimo, buenísimo, porque es bonito. Si tú estás en el país, pues está bien cosas en cantidad, pero tú ir a otro país y ver colombiano o de diferentes países, Venezuela, Panamá, Latinoamérica, es bonito, es bonito porque te lleva un recuerdo lindo. El cariño, el aprecio es mucho. Igualmente. Y nosotros aquí en Colombia te seguimos los pasos desde... Cuando estabas hablando, cuando estabas más pequeñito, tenemos aquí un recuento de fotografías que queremos compartir contigo. Ay, no puede ser, es verdad. Mira, no puede ser. ¿Ahí están las fotos? ¿Y esto, por ejemplo, en qué momento es? Ay, mira, está chiquito. Ahí está cuando estaba chiquito. Ahí tenía no sé cuántos años, no me acuerdo, pero mira cómo te sacaron esas fotos. ¿En ese entonces qué tendrías que ese pitico para irnos? Este fue el disco Romántico y Boricua. Este fue el segundo con MP, más la experiencia 96. Este fue el 96. ¿En el 96? Este 99 fue el tercer disco con MP. Porque te conservas igual, te apuesto. Bueno, y tú lo dices. Mira este, cuando me casé con mi esposa, Yanet, que está por ahí, en el 94. ¿Siempre has llevado bigote, Maelo? Siempre, siempre. Me dicen que me lo quite. ¿Usted qué ustedes creen? No, ese es el que yo, Maelo. No, no, no. No me imagino a Maelo sin bigote. ¿Tú crees? No. Ah, bueno, si ustedes lo dicen, yo les voy a hacer caso a ustedes. Bueno, ya que estábamos viendo la foto cuando estabas un poco más pequeño, ¿siempre soñaste con ser cantante, Maelo? Pues mira, yo empecé a cantar en la escuela, en la escuela que estudiaba, en los talent shows, y después como a los 11 años, 12, empecé a cantar con orquestas del patio. Siempre me gustó cantar. Yo me acuerdo que llamaban a mi papá a la escuela, porque yo cantaba todo el tiempo, me callaba la boca, me botaban de la escuela y todo. ¿En serio? Y mi papá me decía, no puedo hacer nada, porque este muchacho canta desde chiquito. No me lo frustran al muchacho. Miren, yo me acuerdo que yo, mira, yo me río, porque yo estaba estudiando en un colegio una vez, que yo cantaba todos los días, y la gente se enzorral, cállate la boca, Maelo, yo no iba a estudiar. Cuando me iba de viaje, cuando estaba con Pedro Oconga, y volvía, me decían, ay, Maelo, nos hiciste falta. Por la energía que imprimías a cada uno de los momentos. Exacto, pero por cierto, nunca terminé lo que estudié, por culpa de la música, pero gracias a Dios. ¿Qué estudiaste? ¿Qué comenzaste a estudiar, Maelo? Administración de empresa y nunca lo terminé. Ahora administra todas las cosas. Es la empresa la que tiene ahora, pues. Bueno, empresa de canciones, empresa de canciones. Y de sentimientos. Maelo, cuando usted canta, no es solo tener una voz bonita, potente como la que usted tiene, sino también esa capacidad de interpretación, esa capacidad de... El sentimiento. Si empieza a cantar algo con una primera nota, ya uno se siente, pues... Esa es la idea, esa es la idea. Transmite todo. Yo creo que no es cantar bien, es saber cantar. Saber cantar y usar el corazón para cantar, el sentimiento, como tú dices. Y eso es lo que le gusta. Bueno, yo no lo estoy diciendo porque me la está echando, pero yo la he vivido. Yo he ido a baile y muere llorando. ¿Serio? Muere llorando y todo. Y eso es increíble. Y a veces yo no puedo mirarla porque si se me quedo mirándola, se me olvidan las canciones. Pero porque también es sentimental. Sí, sentimental, porque hay mucha gente en este ambiente que se me acerca a mí, Ramajelo, volví con mi esposo por regalarme una noche y lo dejé porque te va a doler. Ay, no me digas eso. O sea, las canciones mías han sido... Bueno, los otros días me llamó un muchacho en Panamá, que yo estaba en la emisora, me dijo, mira, Ramajelo, con apasionadamente, que fue un tema que fue de que usted era solista el primero. Con ese tema yo volví con mi mujer y no lo hemos dejado nunca y casi todo el día lo ponemos. Eso es bonito, eso es bonito. ¿Tiene canción favorita? Para mí la canción favorita mía, como con Pedro Ponga fue Hola Como Está, si supiera. Como solista fue Te Necesito, mi amor, que fue la primera Te Necesito, mi amor. Y ahora cuando grabé con los cinco discos que hice con Codisco, que fueron diez años, agradecido de ellos, de Codisco y de Maestro Diego Galé, que fueron cinco producciones muy lindas y muy bonitas. Fueron tres DVDs, fue una empresa muy linda. De ahí me gusta mucho, regálame una noche, pero al público le gusta, te va a doler. ¿En serio? ¿Sabes qué? Y ese tema, yo me acuerdo que ese tema, yo me acuerdo que Galé sabe la historia. Nosotros dejamos para los últimos ese tema. ¿No está contemplado dentro de los cinco? El disco era de once temas y teníamos diez, y ese fue el once. Ah, no lo teníamos, pero si estábamos para incluirla, pero está dentro del álbum. Y este lo pusimos ahí y de momento, pues, ellos se arriesgaron a sacar así de tú, pero cuando sacaron Te Va a Doler, la cosa fue increíble. Se prepararon. En este momento, tu carrera tiene proyección internacional, la música se escucha por todas partes, donde a la gente le guste la salsa claramente, y suena muy bonito. Uno dice, no, Maelo es muy exitoso, no sabemos todas las canciones. Gracias, gracias. ¿Qué recuerdos tienes de tu comienzo? ¿Fue así de sencillo, como parece? No, no fue fácil, o sea, fue muy sacrificado, de verdad. Y yo tuve siete años con la orquesta de Pedro Conga, y está bien, estoy agradecido de Pedro Conga, porque si no iba a ser por él, no estuviese cantando ahora. Pero cuando tú pendejas a una orquesta, pero no tienes el mismo crédito que tienes cuando tienes como solista. Cuando yo me nancé como solista, se me hizo bien difícil, ¿sabes? Bien sacrificado. ¿Por qué? Porque cuando estaba con Pedro, la gente no me conocía mucho, en Colombia siempre me conocía, pero en otros países no. ¿No te reconocía como Maelo Ruiz? No, entonces, no, porque cuando yo salí era Maelo sin el apellido. Yo siempre le dije a la compañía que pusieran el apellido, porque cuando yo le puse Maelo, la gente pensaba que yo era familia de Maelo Rivera. Y yo tuve que explicar, ¿no? Que fuera la compañía que puso Maelo. Entonces me decían, ¿por qué? ¿Por qué Maelo? Y yo, porque me llamo Ismael. Ah, tú le dios de Ismael Rivera, y yo tuve que explicarle a todos con calma. Y siempre lo mismo. Fue un proceso. Una vez fui a México, y estaba alternando con el señor Tito Gómez, que en paz descanse, y eso fue como para el 95. Y Tito Gómez, tú sabes que es un ídolo, y todo el mundo ahí, yo estaba empezando, y nadie me hacía caso, y Tito Gómez ahí ahí. El empresario que murió, que en paz descanse, me dijo, Maelo, no te preocupes, que dentro de cinco o seis años, tú vas a estar así como Tito Gómez. Mira, y gracias a Dios. ¿Pero te llegaron a cerrar puertas en ese entonces? ¿Alguien que te dijera, no, yo no creo mucho en eso? Bueno, al principio sí, se cerraban puertas. Entonces yo en el 99 me retiré de la música, porque estaba con la compañía, no estaba pasando nada. Y me empecé a trabajar en un sitio que era reglación y deporte, que era haciendo parques y patios. ¿Y ahí cuál era tu función? No, no, yo pasaba la de rastrillo. ¿En serio? En el parque, y una vez, y una vez, era un parque, no, y era un parque que tenía casas atrás, casas. Y un momento yo estoy así pasando el ratillo y me puse a cantar. Para emparejar como el terreno. Exacto, sí, sacando la basura y todo eso. Y entonces un momento, yo estoy cantando y todo, y una señora sale de la casa y me dice, ¡Muchacho, salte de ahí! Tú estás perdiendo tu tiempo. Vete a cantar. Vete a cantar, claro. Sí, pero no fue fácil. Tú sabes que en este ambiente hay mucha gente que te quiere, mucha gente que no te quiere. Sí. Hay mucha gente que no sabe, mira, para tú ver, ahí está, Dios me escuchó. La viña, la viña, la viña. En la vibración. En este ambiente, pues, cuando tú estás empezando, te dicen, oye, Maelo, pero echa para adelante, ¿cómo estás a viajar? Que otro es un cantante que tiene una voz chévere. Y ahora, ¿cómo estás viajando mucho? Pues hay mucha gente, pues, pero la gente no sabe que eso ha sido base de sacrificio. La gente no sabe que uno se levanta temprano, que uno tiene que sacrificarse, uno tiene que agarrar aviones. A veces uno va a un baile y va a empezar a las 8 de la noche, empieza a las 12, 1 de la mañana. Mi empresario sabe, Teli y Fernando, que son los que manejan, saben que a veces uno tiene que estar 2 o 3 horas en un camerino. Duermen en los aviones. Ah, bien, exacto. Ya bien, tú vas a cantar y cantar 1 hora y media o 2, chévere. Pero antes de eso, todo lo que uno tiene que pasar. Maelo, está hablando usted de sacrificios, la familia que tanto ha tenido que apoyarlo, vivir de ese sacrificio también, y que tanto también usted ha dejado como de ladito. Pues mira, fíjate, mi esposa lleva conmigo 21 años y es una campeona, ¿viste? ¿Muestra campeona? ¿Cuántos años, cuántos años? 21 años de casado, donde novio son 23. Felicitaciones, felicidades. Felicitaciones, novia. conmigo para Estados Unidos, siempre me ayuda y me apoya. Mi mamá que está en el cielo también, la que me da inspiración. Pues mi mamá cuando murió yo estaba en Europa, eso no fue fácil. Y ese día empecé a llorar y a cantar porque... ¿Tenías presentación ese día? Sí, en Europa, una gira. Pero mi mamá siempre me decía, cuando estaba en vida, me decía, tú siempre estás lejos, pero estás siempre cerca de mí porque siempre llamaba todos los días. Siempre la llamaba. Ese cordón invisible que nos conecta con nuestros padres. Sí, lo tremendo. Y mi mamá... Yo me acuerdo que siempre yo iba al mueble y me hacía cosquillas y todo, y yo me quedaba dormido. ¿En serio? ¿Con cosquillas es que había dormido? Ay, en los brazos y todo, y me daba en la espalda. Y le ponía las cosquillas así. Como le relaja de huevo. El maceito, el maceito. Pero ya lo último estaba que... Me decía, ay, ma, ya lo estoy cansado. O sea, ya estaba enfermita ya, pero... Yo la tremenda, yo me acuerdo que mi mamá es única. Y ya la tengo mi suegra, que esa es como si fuera mi mamá. Ay, tengo más madre ahora, mi suegra. Tengo paletillas también, que... Ahora mi papá tiene una señora que es muy buena, que esa es mi mamá también, porque... Que te cuidan tan fortaleza. Porque si yo le di gracias a ti, si tú no llegas a estar con mi papá, tú me vas a ir a ser vuelto loco. Claro. Mariano, nos quedamos en una parte de la historia. Entonces, en un momento desististe un poco de tu carrera musical, estabas con el rastrillo ahí limpiando un poco, la señora le dice, venga, no, usted tiene que regresar a la música porque usted canta muy bonito. Ahí, ¿qué pasó? Pues mira, eso fue una cosa muy importante. El señor David Pavón estaba con la compañía Codisco, para hacer este cuento lo hago corto. Ahí estaba el señor Álvaro Picón y estaba el señor Fernando López, ahí Álvaro Picón. Entonces, yo... Alguien me dijo, si tú haces un disco en Colombia, con un productor colombiano, con el maestro Diego Galé, pues vas a volver a subir otra vez. Y mira, gracias a Dios, vine aquí a Colombia, fui a Medellín, conocí a todos, a Clarita, a Liliana, a todos. Si te digo todo el estado completo, no termino. No termino. Alba Picón, Fernando López, yo Galé, los muchachos del grupo Galé, y empezamos a hacer el disco ese de El Tiempo de Amor, que estaba Te Va a Doler, por favor, señora. Orlando Librero también, que fue parte del disco, y fue una experiencia muy linda. Fue en el 2003. Después hicimos Regálame Una Noche, que fue en el 2006. Después hicimos en el 2007, Puro Corazón, que estaba Amigas, y He Vuelto Por Ti. Hicimos un DVD, que era la trilogía, que era David Pabón, Tupo Galén, Madero Ruiz. Después hicimos dos DVDs, El Cantante del Amor, después hicimos Dos Épocas, después hice en el 2010, Amor y Sentimiento, que está este amor que me mata, después hice en el 2012, Lo Mejor de Mí, que está, ¿qué pensaba tú? Que es un video, que como ya están boceando, ¿qué sería yo? Y ahora con mi disco, Madero Ruiz, lo más divulgórico. Es clarísimo, cada uno de los lanzamientos musicales que ha hecho. Porque yo te he agradecido de todo, eso fue un conjunto de todos, ¿sabes? Y todos nos ayudamos de parte, y fue una experiencia muy linda. Cada uno tiene que estar. Y nos ayudamos de parte y parte, porque ellos me ayudaron a mí, yo los ayudé a ellos, y no es cuestión de ser partes iguales, que eso es muy lindo. Van a ganar que ya, Madero, podemos ir preparando una canción para después del informativo que ya viene. Sí, sí, seguro. Porque eso fijo, deben estar escribiendo, Moni, por favor. Ya me voy a revisar. Debo hacer un playlist así, larquísimo. Dale, dale, tranquila, que está bien. En las mañanas con uno. 12 y 7 del día, regresamos, estamos disfrutando de un buen momento con Maelo Ruiz. Otra vez, Maelo Ruiz. Tenemos canciones que nos están pidiendo. Ok, ¿cuál? Dime, dime. Entonces podemos hacerlo así como rápidamente. Tú me dices, dime. Dime un título, yo te canto. Todo el mundo es título. Pero podemos hacerlo dedicado para, hay unos abuelitos que nos están viendo en Líbano, Tolima, el hogar San Francisco de Asís, están pegadísimos y sabían que estaban Maelo allá. Están conectados. Ok, esa dice, te va a doler. Tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no le cite y te abandone o al descubrir con amargura que tiene a otra. No te quite la ropa. No te quite la ropa. Por favor, todavía aún no siento tu boca y no sé si eres mía. Me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Si supieras. Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual. Hace tiempo que yo no, no sé de ti. Te he buscado, te he llamado, loco por ti. Quiero volver. Quiero volver, mi vida, quiero volver a sentir esa llama de calor y pasión. Regálame una noche. Regálame una noche donde te entregues toda que solo sea la luna la que acompañe la pasión otra vez. ¿Quién? ¿Quién? Maelo Ruiz. Cuchi, 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 cuchi. Maelo. Y hasta noche en Keops para que no se lo pierdan. Ajá. Rumba concierto, Rumba concierto. Señor, Rumba concierto de vacaciones con Maelo Ruiz. Y mañana en Plaza Mayor en Medellín. Así que muy pendientes porque en Medellín también tenemos muchos televidentes. Maelo, qué gusto. Igualmente, muchas gracias a ustedes. La pasé como si estuviése en familia acá. Es que has conchado el marito de la copilita de los nuevos. tengo oportunidad porque a mí me encanta mucho la comida. Para la próxima, masajito de pies incluido y todo. Ah, María, no me digas eso. Un spa. Bueno, muchos alcanza, qué gusto. Esperamos nuevamente. Bienvenido siempre. Gracias a ustedes, que linda. Gracias a ustedes,